Hola, soy Lorenzo de Atareo.es y en este vídeo te quiero hablar sobre una herramienta, una potente herramienta que tienes a tu disposición en el terminal. Una herramienta que te va a permitir gestionar todas las conexiones que tienes en tu equipo, todas las conexiones vía cable o vía wifi, de manera sencilla. ¿Y por qué gestionar todo esto desde la terminal? Te estarás preguntando. ¿Por qué no utilizar un editor gráfico o, bueno, una aplicación gráfica, como puede ser Network Manager o cualquier otra opción? Pues muy sencillo, porque no siempre, por un lado, tienes una aplicación gráfica para trabajar. Si estás trabajando con un servidor, pues probablemente esto no lo tengas. Pero sobre todo, y lo más importante, que es lo más importante, al menos para mí, ahora mismo, es que yo, en esta situación, estoy trabajando con un entorno de escritorio de tipo Tiling Window Manager. ¿Qué es esto del Tiling Window Manager? Bueno, pues un editor de tipo Tiling Window Manager lo que hace es un editor un poco especial. Un editor que está orientado a trabajar con el teclado, a moverte, desplazarte y cambiar de ventanas, de escritorio, todo con el teclado, prácticamente sin utilizar el ratón. Y esto, como te he contado en alguna ocasión, tiene la gran ventaja de que es altamente productivo. Es muy productivo, porque pierdes el, o sea, no pierdes el tiempo, no pierdes el tiempo utilizando el ratón. Como he contado recientemente, para moverte, por ejemplo, en mi caso, en tres pantallas, donde tengo más de un metro de escritorio, pues lleva su tiempo, lleva su tiempo mover el puntero del ratón desde una punta de mi escritorio hasta la otra punta. Lleva bastante tiempo. Mientras que con los atajos de teclado, en un escritorio de tipo Tiling Window Manager, todo esto es muy rápido. Te voy a mostrar, para que veas, mi entorno de escritorio ahora mismo. Yo ahora, para moverme al siguiente escritorio, simplemente con hacer esta combinación de teclas, Super H y Super L, me muevo entre uno y el otro. Si recuerdas, si has utilizado BIM, HJKL son las teclas que se utilizan por defecto, con H y L, con H te desplazas hacia la izquierda y con L hacia la derecha, ¿vale? Ahora, ya te he contado todo esto y te he contado que estoy utilizando un entorno de escritorio de tipo Tiling, de tipo mosaico. ¿A esto qué se refiere? Bueno, los escritorios de tipo mosaico lo que hacen es olvidarse de la gestión de ventanas, por así decirlo. Tú no te tienes que preocupar de poner una ventana en un sitio o en otro sitio. De esto ya se ocupa, precisamente, el gestor de ventanas. Él va a poner la ventana donde le dé la gana, bueno, o donde esté organizado ponerla. Por ejemplo, si yo ahora me abro otro emulador de terminal, me la pone a la derecha. Si abro otro, me la va a poner bajo. Esto no es exactamente, o sea, esto es exactamente así, porque lo acabas de ver. Si abro dos, si abro tres, me lo va haciendo de esta manera, tal y como lo estás viendo. ¿Vale? Esto es un editor, un Tiling Window Manager. También podría hacer esto. De manera que yo ahora le estoy diciendo dónde quiero que me la ponga. ¿Ves? Si yo ahora abro otra ventana, pues ya me la pone aquí. Con lo cual, las posibilidades que me ofrece un Tiling Window Manager son muchas. Sobre todo para trabajar con el tema de emuladores de terminal o entornos de escritorio de terminal, pues va muy bien. Ahora, dicho esto, ¿por qué? No, todavía no te he contado por qué un gestor de conexiones vía terminal. La siguiente, o lo siguiente que tiene un Tiling Window Manager es que, por ejemplo, lo que estoy utilizando viene desprevisto de prácticamente cualquier cosa. Aquí, por ejemplo, esta barra, normalmente, cuando instalas Tiling Window Manager como BSPWM, que es el que utilizo yo, esto no viene. No tienes esa barra. Esta barra la he configurado posteriormente. Se llama Polybar y tienes también un tutorial en atareado.es. Bueno, ahora ya tienes la barra, pero aún así, ¿cómo gestiono las conexiones? Pues tienes dos opciones. O te lo programas tú, y para esto te vendría perfectamente el tutorial de scripts en base, o utilizas directamente el terminal y la herramienta que te voy a mostrar hoy, nmcli. Ahora me está diciendo exactamente cuáles son mis conexiones. Con nmcli, estás viendo que tengo una, dos, tres, bueno, tienes ahí diferentes. Ahora voy a hacer nmcli device wl, perdón, wl, p, no me permite el autocompletado. Si pongo las cosas bien, es mucho mejor. ¿Por qué no entendía o por qué no funcionaba el autocompletado? Pues porque estaba poniendo las cosas mal, y si pongo las cosas mal, pues no las entiende. nmcli device show. Si ponemos nmcli, te he dicho nmcli device. A ver, nmcli, no estoy acertando ni una. device me muestra todos los dispositivos. Por ejemplo, si ahora nmcli show, device show, docker, cero, me muestra docker. Si nx me muestra nx, y si le pongo el primero que hemos dicho, que es wl, pues me muestra wl. Me dice que está conectado. Fíjate que te lo muestra de una manera relativamente sencilla. Ahora si yo pusiera, por ejemplo, esto, y le pongo grep. Grep, bueno, no, si hago directamente esto, ya me dice aquí cuáles están conectados. Con esto ya tendría bastante información. No solamente que estoy conectado vía wifi, sino como tengo que estar conectado. De la misma manera que te he mostrado todos los interfaces que hay, también te puedo mostrar todas las conexiones. nmcli, connection. Esto me muestra todas las conexiones que hay ahora disponibles. Las conexiones son tp-link, docker, esta de aquí, los miwifis, todo esto. Y de la misma manera también puedo poner información. nmcli, connection, show, y ahora lo siguiente, que es tp-link, 958, 5G. Has visto que el autocompletado funciona. El autocompletado funciona cuando haces las cosas relativamente bien. Con esto, fíjate que hemos visto dos cosas. Por un lado, hemos sido capaces de mostrar todas las interfaces que tenemos a nuestra disposición. Y por otro lado, también hemos visto, o hemos sido capaces de mostrar todas las conexiones. nmcli, connection, show, y nmcli, device, show. ¿Qué más cosas tenemos a nuestro alcance? Vamos a ver si tenemos información con tldr de nmcli. No nos muestra prácticamente nada, pero con man seguro que tenemos aquí más información que la Tana. nmcli. Aquí, fíjate tú aquí si tienes información, los campos, el no sé qué, vale. Aquí es a lo que iba yo y que además puedes encontrar en la página de atareado.es. Vamos a ver, nmcli, algunos isos. Fíjate bien esta primera opción que yo me he saltado a la torera. nmcli, device, wifi, list. Me muestra, de esta manera, todas las conexiones wifi que hay disponibles en la zona. No solamente me muestra la información relativa al SSID, sino también me muestra la MAC, también me muestra la calidad de la señal. Por ejemplo, la que tengo ahora mismo es una calidad de 100, donde tienes 270 megabits por segundo. La otra, por ejemplo, la MiWiFi 5G tiene 540 megabits por segundo. O sea, que es una verdadera barbaridad. Igual que la 2G. Son todas que te dan mucha, mucha, mucha calidad. Y luego, pues, son distintas. Si te vas fijando, además, no solamente te muestra la calidad de la señal, sino que además te lo muestra todo en colores. De manera que los que están más abajo son los que peor calidad de señal tienen, mientras que los que están más arriba tienen muchísima más calidad de señal. Más cosas. Esto sí que te lo he enseñado antes. nmcli, device, show, w. Esto es lo que te he enseñado antes. La información de la conexión también te lo he enseñado antes. No sé si te he enseñado particularmente la conexión esta. show, tp, sí, sí que te lo he enseñado. ¿Eh? ¿Y cómo funciona? Pues funciona básicamente con objetos. nmcli tiene una serie de objetos, como pueden ser, a ver, control F, objetos. A ver si llego a objetos. Aquí está. nmcli tiene una serie de objetos, como te estaba diciendo, como son general, networking, radio, no sé qué, no sé cuántos. Entonces, nmcli, general, show, vamos a poner nada más nmcli general. Pues nos da la información general, que está conectado, que la conectividad es total, que está activado el wifi, que está activado el one, en fin, toda la información que ves. De la misma manera, nmcli tiene una serie de comandos, como puede ser, nmcli, a ver, nmcli general, status, nos dice el estado. hostname, nos dice el nombre de la máquina. permissions, nos dice los distintos permisos que tiene esta máquina. Y login, lo que nos da son los permisos, o el nivel de login que tenemos. Esto es con el objeto general. El siguiente objeto es networking. nmcli networking connectivity. Nos da el nivel de conectividad. Con on y off, lo que podría ser es, o lo que podría hacer es encenderlo o apagarlo. Voy a apagarlo, no lo voy a apagar porque si lo apago tendré que poner la contraseña, y no me interesa crear la contraseña. La siguiente, nmcli radio, radio all, wifi, solamente me muestra si está wifi y one, si está en hablet. Perfecto. Siguiente, connection. Esta es la que tienes que utilizar para conectarte a lo que sea. nmcli connection show, nos dice las distintas conexiones que tenemos a nuestro alcance, o las que hemos utilizado en algún caso. De esta manera, podríamos utilizar app tp-link para conectarnos a la tp-link. No me voy a conectar por la misma razón, porque voy a tener que poner la contraseña. Tú la vas a ver y luego la vas a utilizar, y no quiero que lo hagas. Con app la levantarías, con down la bajarías, y además puedes añadir más conexiones. Añadir, modificar, clonar, editar. Todas estas opciones las tienes directamente con la opción de connection. La siguiente, device. El siguiente es device, y aquí tenemos status. Que fíjate, todas las que tienes. Me he dejado aquí arriba que monitor. Con monitor lo que te permite es ver o monitorizar qué es lo que va sucediendo en la red. Ahora no voy a hacer nada más porque no tiene sentido. Bueno, estábamos con device. Con status te dice el estado. Y de la misma manera también puedes mostrar show, WL, esto ya lo hemos hecho anteriormente, WL, P2S0. Te muestra información de esta. También te permite desconectar determinados dispositivos. Hemos dicho, device show, nmclick, nmclick, device show, nmclick, nmclick, device, device. Y ahora lo que podría hacer, por ejemplo, sería, docker, docker, lo puedo desconectar. Utilizando, a ver, disconnect, disconnect, y vamos a desconectar docker. Ha sido desconectado correctamente. Si ahora ejecuto nmclick, device, ya lo ves que está docker sin gestión. Vamos a conectarlo. Ahora no sé si se conectará. Docker. No se pudo añadir. Bueno, es lo que tiene. El riesgo es lo que tiene. Cuando reinicie el ordenador podré volver a ejecutar contenedores docker. Y luego, aparte de esto, también tienes el agent y el monitor. Algunas cosas prácticas que puedes hacer, que es algo que te cuento también en el tutorial, pues, por ejemplo, es sacar el estado de una determinada interfaz o de una determinada lo que sea. Por ejemplo, nmclick, general, status, lo que te dice es el estado general. Pero también puedes hacerlo de la siguiente manera, que es con tile menos n1, para quitarte la primera línea. Menos n1, efectivamente, me he quitado la primera línea. Y ahora yo lo que quiero es el primer valor, con lo cual es de menos f1. Menos f1. Cut no existe. Fíjate lo que te digo. Si pones cut, cut, mejor. Esto también lo puedes hacer de otra manera, un poquito más rocambolesca, es utilizando todo lo que te conté en el capítulo de scripts en base del tratamiento de texto. También lo podrías hacer con el tratamiento de texto. Y esto, pues, iba a ser un poco más sencillo o más complicado. Pero, de todas maneras, si lo único que quieres saber es si está conectado o no está conectado, esto es tan sencillo como hacer lo siguiente. grep, conectado. Si ahora hacemos un eco, nos da cero, que quiere decir que estaba conectado. Cero recuerda que en base es que el resultado de la operación anterior ha sido el correcto, mientras que uno o superior es que ha sido incorrecto. Aquí la operación, pues mira, para tirar abajo una conexión, para levantar una conexión. Por ejemplo, en el caso de levantar una conexión, además, probablemente lo que necesites es preguntar la contraseña. Necesites aportarle la contraseña para que esto funcione. En ese caso tienes que utilizar la opción menos menos ask. Es decir, sería nmclean, nmclean, connection, app, tp-link, 5G, por ejemplo, y ahora menos menos ask. Ahora me está preguntando la contraseña. Evidentemente no la voy a poner para que no la leas. Y, claro, ahora me he quedado sin conexión a internet. Voy a... pero bueno, ahora mismo para terminar de grabar el vídeo no hace falta nada más. Y esto es un poco lo que te quería contar. Ah, bueno, no, está, ha vuelto ahí, está ahí. A ver, voy a volver a darme la pregunta. Sí, se va momentáneamente, pero enseguida vuelve. Enseguida vuelve, ahora ya está, y ya tengo conexión a internet, que era un poco lo que esperaba. Ya has visto que nmclean te da un potencial verdaderamente brutal. Todo esto lo puedes hacer. ¿Qué es lo siguiente? Claro. Lo siguiente sería, pues, esto tenerlo un poco automatizado, o por lo menos tenerlo para que pudieras utilizarlo directamente desde algún menú. Por ejemplo, yo tengo una selección utilizando Rofi, que si pulso la combinación de teclas Shift, Control, P... No, sí, súper, P, ahora sí. Lo que me muestra son las distintas interfaces de audio que tengo. De manera que yo ahora puedo seleccionar qué interfaz de audio quiero utilizar. Esto mismo lo podría hacer exactamente utilizando nmclean, Connection. Aquí me muestra todas las conexiones. Con lo cual, este mismo menú lo podría poner otra vez también en Rofi y mostrarme todas las conexiones para elegir la conexión que quiero. Pero bueno, ahora mismo, desde el terminal me apaño suficientemente bien. No necesito recurrir a Rofi y por ahora lo tengo así. Seguramente el día de mañana haré el próximo script y en el que incluiré esto para no tener que recurrir a... básicamente al terminal. Pero bueno, tampoco es necesario. Así que nada, ya tienes otra herramienta, otra potente herramienta en tu cajón de herramientas para que la utilices cuando la necesites o cuando quieras hacerlo. Así que nada, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.